Estamos precisamente con el jefe comunal, alcalde de Temuco, Roberto Neira, que le agradecemos alcalde por el tiempo que se dio para poder recibirnos y de inmediato preguntarle por lo ocurrido abajo, ¿no? Hubo aquí una propuesta que se entregó, al parecer las comunidades no estaban muy... ...lo que se vivió y qué pasó finalmente. Buenas tardes nuevamente. No, bueno, esas no son comunidades, son la mesa de trabajo que tenemos nosotros con ellos, que es la mesa de revitalización y oficialización del Mapuzungún. Ya habían cuatro loncos presentes, que son las autoridades centrales, que acompañaron a la entrega de la propuesta de la ordenanza del trabajo. Esto nace específicamente en los Trabun que hemos llevado adelante durante ya ocho o nueve meses. Ellos también han hecho un trabajo autónomo, autoconvocado, que nosotros agradecemos. Ellos sí quieren mayor autonomía en ciertas materias que nosotros no podemos otorgar, porque tú sabes que nosotros tenemos que tener presupuesto, nosotros tenemos funcionarios municipales a cargo de la Oficina de Asuntos Indígenas. Y bueno, hay temas que a ellos no les agrada, probablemente tal, pero esos son los temas secundarios. A mí lo que me deja conforme, primero que todo, es que por primera vez un grupo, ¿no es cierto?, de personas que han trabajado una ordenanza que vaya a encaminar en la revitalización del Mapuzungún, la puedan entregar al municipio, hicieron un trabajo serio, yo le agradezco eso. Pero todos estos procesos no están ajenos también a dificultades propias, ¿no es cierto?, de la sociabilización y la democratización de una decisión municipal. Nosotros ya, lógicamente, hicimos la primera parte, nosotros cumplimos, que fue el decreto que oficializaba el Mapuzungún, y viene esta segunda etapa, que es el trabajo que realizaron ellos. Entonces, se entregó hoy, y nosotros desde hoy tenemos un plazo abierto, que tenemos que trabajar con la Oficina de Asuntos Indígenas, con los loncos, de mostrar, porque nosotros la primera vez que tenemos acceso a él, lo estamos leyendo, hay temas que lógicamente podemos llevar adelante, otros no, otros que solamente vamos a incorporar nosotros, otros que van a incorporar otros territorios, pero vamos a hacerlo en conjunto con ellos. Ellos vinieron a presentar eso hoy, y esperamos prontamente ya iniciar el trabajo planificado de la ordenanza que tiene que pasar por los procedimientos internos municipales también. Sobre eso mismo, alcalde, ¿cuál es el procedimiento? Porque esta es una propuesta, ¿verdad?, hay que realizar un análisis, eso mismo, un análisis jurídico, de lo que se puede y no se puede hacer, pero en el mejor de los escenarios. ¿Cuándo podría ya votarse en el Consejo Municipal, por ejemplo? Bueno, usted sabe que los tiempos de las autoridades ancestrales, mapuches o las comunidades o los territorios son muy distintos a los plazos nuestros. Nosotros a lo menos creemos que esta segunda etapa va a tomar por lo menos meses. Yo no podría dar un plazo fijo porque esto va a requerir nuevamente volver a los territorios, conversar con los locos, mostrar lo que se entregó. También seguramente nosotros vamos a tener que plantear una contrapropuesta respecto a temas que a lo mejor no se pueden llevar adelante porque están fuera de nuestras facultades, por ejemplo, legales, o colisionan con algunas leyes que nosotros no podemos salvar. Nosotros somos un organismo público que no podemos, digamos, no respetar la ley. Entonces, en ese sentido, una vez que tengamos la lectura, el estudio y el informe en derecho que nos va a hacer nuestra dirección jurídica, que a la vez también lo vamos a trabajar con nuestra oficina de asunto indígena. Nosotros también, mientras tanto, ya se va a iniciar, después de Puerto y Panto, lógicamente, el trabajo de planificación territorial para llevar adelante también la sociabilización de este documento, que es muy importante que no le quitamos los méritos suficientes que tiene, que yo creo que es un trabajo de varios sectores, territorios, que tenemos que tomar en cuenta y de, bueno, nosotros también tenemos otros lugares que también les interesa, otros territorios, que también les interesa conocer este documento, porque lo que menos quiero yo, por el bien de este proceso y su término efectivo, es que nadie quede fuera y nadie se sienta excluido. Y para eso vamos a tener nuestro equipo desplegado y avanzar en esta materia, que es algo inédito en Chile, y tienen razón las personas voceras de esta mesa, es que ellos están exigiendo ciertos derechos consagrados en los derechos internacionales y derechos internos, y bueno, y la nueva Constitución que vamos a tener que votar en unos meses más, que lógicamente pone en acento también lo que nosotros podemos hacer para descomprimir la tensión dentro de la región de Araucanía. Todo proceso como esto no está ajeno a problemas, no está ajeno, lógicamente, a molestia, a enojo, porque son plastes de procesos de diálogo, y los diálogos tienen diferencia, o sea, no podemos pensar que vamos a estar todos de acuerdo con lo que se presente, pero lo importante es que se está trabajando y se está avanzando. Alcalde, antes, Patricio Sandoval, yo no sé si tiene preguntas, algo que agregar a la conversación. Sí, Cristian, a uno me llama la atención, primero reconocer que el trabajo que está haciendo la municipalidad en el sentido de la vinculación con las comunidades mapuches, uno lo ve, por ejemplo, en la protección que han tenido con las ñañas en el comercio ambulante de la ciudad. Es decir, hay un trabajo sistemático que realiza la municipalidad con los mapuches en general. Sin embargo, hoy día hubo molestia por parte de quienes fueron a entregar este documento porque no fueron recibidos de acuerdo a como ellos estimaban debían serlo. Fue una cosa bastante improvisada, según lo que señalaron ellos por parte del municipio al recibir este documento. ¿Cómo responde el alcalde a estas molestias de la comunidad, por un lado, y por otro, a las críticas que se hacen a la Oficina de Asuntos Indígenas del municipio? Sí, alcalde, dos cosas. En la conversación que tuvimos abajo con la gente que tomaron la vocería de esto, apuntaron a dos cosas. Uno, la molestia que hay con la Oficina de Asuntos Indígenas de Temuco y dos, que al parecer la recepción que tuvieron por parte del municipio no fue la que ellos esperaban, de que usted pudiera recibirnos como corresponde. Tenemos entendido además que esto se coordinó con tiempo. ¿Qué se le responde ante esa acusación? No, yo creo que son apreciaciones. Siempre estuvimos disponibles en conversar con ellos. Lo que pasa es que a mí me interesaba mucho recibir a las autoridades centrales en mi oficina, en la oficina de alcalde, porque ellos merecen, ¿no es cierto?, el reconocimiento y el respeto. Pero no se pudo dar porque los voceros sentían que los loncos no podían subir. Bueno, se formó ese intercambio de opiniones, que finalmente yo estaba disponible, lógicamente, después de esa conversación a bajar. Bueno, los loncos subieron conmigo después a dejar la carta y conversamos con ellos. Yo los conozco perfectamente. Ahora son cuatro loncos de casi 40 que puede tener el territorio de Temuco, porque recordemos que no todas las comunidades tienen loncos. Nosotros queremos trabajar con los loncos porque son las autoridades centrales. Y respecto a la oficina de asuntos indígenas, bueno, es la institucionalidad del Estado, perdón, del municipio. A las comunidades no les gusta la CONADI, pero tienen que relacionarse con la CONADI y con las completierras. No hay otra posibilidad. Y nosotros tenemos nuestra oficina de asuntos indígenas, les podrán caer bien, les podrán caer mal los alamien o los peñis que trabajan en ella, pero eso no reviste que tengamos que trabajar. A lo mejor a mí tampoco me pueden caer bien todas las personas que están ahí. Esto no se trata de sentimientos, ni tampoco de rumores, ni que me cae bien, ni que me cae mal. Aquí está por sobre eso el trabajo que estamos realizando, que es la revitalización. Y eso yo creo que supera todas las diferencias personales. Además, dentro del trabajo de ellos hay un funcionario municipal, que es Danco Marimán. Y Danco Marimán hoy día estaba ahí presente, y él es parte de la oficina de asuntos indígenas, y que trabaja con los funcionarios y que además también ha estado trabajando en este tema. O sea, aquí no hay personas que estén remando para otro destino que no sea el cual nos propusimos. ¿Cuándo podría ya estar el primer análisis, el análisis jurídico de la propuesta que presentaron durante esta mañana? Nosotros tenemos que entregarlo hoy día, tiene que llegar por oficina aparte, nosotros lo tenemos ya acá en mi oficina, a la dirección jurídica que se lo vamos a encargar, porque tenemos que revisar primero que no exista colisión de legislación o de alguna situación que a nosotros no nos permita llevar adelante el proceso. O sea, una simple lectura, hay varios puntos muy interesantes que nos parecen que van a estar sí o sí en la ordenanza. Pero hay otros, por ejemplo, en el tema de salud, que pudimos leer que ahí podría haber una colisión respecto a los derechos de los pacientes y también respecto a la legislación que a nosotros nos rige desde el Ministerio de Salud. Porque no olvidemos que educación y salud son servicios incorporados a la gestión municipal. No son municipales probablemente tal, son incorporados. Y la educación nosotros la entregamos en dos años más. Entonces, esos temas tenemos que conversarlos con jurídicos y también tenemos que ver, a lo mejor, si sobrepasan nuestras atribuciones, hacer las consultas a un ministerio o Ceremi. Pero lo importante es que ya se inicia la segunda etapa. ¿Cuáles son esos puntos que usted considera que podrían ser incluidos en la propuesta? ¿Y cuáles son los que están ahí topando? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay solicitudes concretas de que el Mapuzungún, en nuestra educación formal, no sea, en nuestra educación municipal, tengamos la posibilidad de que ellos estén la posibilidad del Mapuzungún. Ahora, eso existe en gran parte de nuestro establecimiento. Nosotros tenemos facilitadores interculturales, ¿no es cierto?, pagados por la CONADI y también por nosotros como municipalidad. O sea, hay elementos que se pueden adecuar. Hay otros elementos que vamos a poder incorporar. Y hay otros elementos que vamos a tener que entrar a conversar con la mesa para que ellos entiendan que no es factible llevarlo adelante porque salen nuestras atribuciones legales. Mauricio Sandoval, no sé si quiere agregar algo. Lo último. Para cambiar otro tema, ¿no? Hay varios temas que conversar con el alcalde. Sí, finalmente y a lo mejor quizá pudimos haber partido por esto. ¿Cuál es el destino de este documento? ¿En qué consiste la ordenanza? ¿Qué elementos del quehacer municipal incorpora? Porque, claro, uno pensaba inicialmente, como en la revitalización del Mapuzungún, que eventualmente podía ser presentado en escuelas, pero también el alcalde habla, digamos, de la salud, ¿no? Entonces, en rigor, ¿qué áreas del quehacer de la gestión municipal va a cubrir primero este documento y luego la ordenanza municipal? Sí. Patricio Sandoval pregunta lo siguiente, alcalde. ¿Qué áreas de todos los servicios que entrega la municipalidad cubre esta ordenanza que entregaron durante esta mañana y cuáles son los que finalmente van a poder incorporarse? Porque, como le decía usted, hay muchas cosas que pueden chocar, como el tema de salud y educación. No, Patricio, yo, por lo menos, creo, no sé si me expresé mal. No te puedo decir eso hoy día, porque hoy día recibimos este documento. El documento no habíamos tenido la posibilidad de leerlo. Yo hice una lectura rápida, pero esto se tiene que profundizar. Tiene que ser un informe en derecho. Entonces, yo no te podría decir ahora, entre todos los temas, cuáles sí, cuáles no. Eso es parte también de un análisis serio, porque esto es parte de una institucionalidad del Estado, que es el municipio, y después tenemos que presentarle la contraropuesta a la mía y a los loncos y a los peñis, para que veamos también el englobe completo. Pero, en general, a una lectura rápida, te puedo decir que muchos de los puntos son de muy buena posibilidad de llevar adelante y nos parece un aporte tremendo a lo que vamos a hacer como municipalidad. Vamos a ser inéditos en Chile con este trabajo, ya realizado con organizaciones autoconvocadas y también convocadas por el municipio. Yo operaría un poco, unos meses, para poder responder a eso, porque no me quiero equivocar y generar quizás una sobreansiedad en las personas que están trabajando y trabajaron en esta materia. Yo creo que, en general, es una muy buena propuesta, pero tiene que ser analizada en su debido tenor jurídico y por parte de lo que respecta a nosotros, que nos rige el principio de legalidad, donde podemos hacer todo lo que está permitido por la ley. No podemos hacer nada que no esté en el marco de esta. Así que eso vamos a analizar profundamente, porque no queremos equivocarnos y este es un trabajo serio que se viene haciendo durante ocho meses. Alcalde, le pregunto ahora, lo cambio de tema, ¿no? Lo lleva un poco más a contingencia, por decirlo de alguna forma. Usted señaló una propuesta el fin de semana que tiene relación con los efectivos militares y que de destinarlo únicamente y exclusivamente a control fronterizo, ¿no? A ver si nos puede detallar un poquitito en qué consistía eso. A ver, el tema de la seguridad ciudadana es un tema que a nosotros los alcaldes, hemos conversado con muchos alcaldes, es de una priorización absoluta por parte de la ciudadanía. Entonces, nosotros como municipalidad estamos haciendo muchos esfuerzos, 300 millones, aumentando la dotación de vehículos, inaugurando prontamente la segunda casa, la seguridad, en Fundo del Carmen, etcétera, etcétera. Pero también Carabinero está cumpliendo muchas funciones y esto es parte del análisis que también tienen que hacer los parlamentarios. Y yo le pido a los parlamentarios de nuestra región que también se sumen a este tema de trabajo de ver que hay ciertas funciones de Carabinero, por ejemplo, a dirección del tránsito. ¿Podríamos tener y discutir una policía local? Que no dependa de la municipalidad, que dependa del Ministerio del Interior, como lo tienen los países como España, por ejemplo. O Perú, no sé si es buena o mala, es un análisis, para que no caigan en el aspecto, digamos, no es cierto, que digan, no, que dependen del alcalde, no, del Ministerio del Interior. Pero dentro de todas esas propuestas, hay una en particular que yo vengo realizando ya hace un tiempo, es que los pasos fronterizos hoy día son custodiados por estamentos civiles y públicos. Y entre los departamentos que son de seguridad y que son públicos, SAC, por ejemplo, pero está Carabinero y está la PDI. Y a mi entender, las fronteras que son un tema de seguridad nacional deberían estar en manos del Ejército y que sean militares preparados en materia, no es cierto, de frontera y de internación extranjería y liberamos a un potente contingente de PDI y Carabineros que vengan a hacer y a realizar la custodia de las ciudades para entregar mayor seguridad a la ciudadanía. Yo creo que este análisis no reviste ley, son temas administrativos. O a lo mejor reviste una ley respecto a la atribución que se le otorga, no es cierto, al Ejército. Pero lo importante acá es que necesitamos los Carabineros y los PDI en las poblaciones, en los sectores donde transita la ciudadanía y para eso tenemos que liberarlos de ciertas funciones. Y creo que una de ellas debería ser la custodia de las fronteras y la tramitación de los pasos fronterizos, traspasarlos al Ejército y liberar a todo ese contingente que podría estar realizando labores en las ciudades. ¿Y eso de quién depende? ¿Del Ministerio de Defensa? ¿Del Presidente? ¿Quién es el que debería poner la firma? Hay que hacer una coordinación de varios ministerios, primero de todo. O sea, el punto de que se le quite una atribución a un estamento, en este caso a las policías, si están dentro de materia legal, tiene que ser una ley. Si es un tema administrativo, revista el Presidente de la República un decreto junto a su ministro. Eso es lo que tenemos que analizar. Ahora, a mi punto de vista, creo que como son atribuciones específicas que establecen las leyes y son materias propias de ellas, es que revista a lo mejor un proyecto breve de ley que se le otorgue esa atribución al Ejército y se le quite a carabineros de investigaciones para que ellos puedan liberarse de esa función y poder ejercer esos funcionarios, tenerlos en las poblaciones donde la ciudadanía los quiere ver y ojalá así sea. ¿Y usted esto no ha conversado con alguien de gobierno? ¿Delegado? ¿Presidente? No sé. No, yo lo he planteado en distintas entrevistas de medios. Lo he conversado con algunas autoridades parlamentarias. Algunos me han manifestado su buena idea, otros que quieren estudiarlo. Pero por mi parte yo creo que es una muy buena alternativa para tener más contingentes de carabineros y de PDI donde la ciudadanía y las autoridades como los alcaldes lo necesitan. Y yo creo que ese trabajo es fundamental hoy día porque hemos visto que la situación de la seguridad ¿no es cierto?, ciudadana en Chile necesita de nuestros carabineros, nuestros PDI, ojalá haciendo las funciones de seguridad en las ciudades y no en las fronteras donde a lo mejor podríamos tener otros contingentes que tienen otras funciones y que podrían complementar esto. Patricio Sandoval Quesada. Sí, aprovechando que estamos con el alcalde quería preguntarle otro tema las declaraciones del exalcalde Becker hoy día diputado Miguel Becker en relación a algunos recursos. Él está pidiendo en definitiva que se revisen y se aclaren las patas utilizadas por la municipalidad habla de 4.500 millones adicionales para contratación de personas. 4.500 millones para contratación de personas lo dijo el exalcalde Becker dejaron 10 millones y tanto en educación ahora están pidiendo 700 10.500 millones dejaron en educación y ahora están pidiendo 700 para pagar arreglos y reparaciones en algunos colegios. ¿Cuál es la mirada que tiene el alcalde Neira respecto a estas declaraciones del diputado Becker? Sí, alcalde bueno el diputado Becker ex jefe comunal acá en Temuco realizó una denuncia la semana pasada asumo que usted está al tanto de lo que señaló cerca de 10.000 millones que habrían quedado en las arcas municipales otros 4.500 y tantos millones en contratación de personal ¿qué se le responde al alcalde? de hecho solicitó que revisaran los antecedentes de Contraloría ¿qué pasa ahí? bueno, un poco sorpresa porque el alcalde Becker fue 12 años que le revisó 12 presupuestos yo me imagino que algo se acordará de eso es mucha fake news yo creo que está muy ansioso respecto a Temuco respecto a a que él asumió otra función yo lo invito primero que todo antes de responder yo lo invito la región de la Ucanía hoy día necesita parlamentarios pensando en cómo sacamos la región adelante y yo creo que él estar ocupado de cosas que no son reales porque esos 10.500 millones que él nos deja supuestamente los deja es por falta de gestión o sea yo eso no lo habría dicho porque 10.500 millones de no ejecutar por si solo hablan de mala gestión cuando nosotros mostramos al ministro las bueno y esto también los apoderados las niñas y niños y adolescentes lo saben porque ellos también lo ven día a día nos encontramos que no se ejecutaron 10.500 para mejorar las condiciones de los establecimientos educacionales es una falta grave y lo peor de todo es que hay proyectos que no se pagaron a proveedores el señor Serené que muy a cuerpo suelto sale en un diario nos tiene demandado por 350 millones de pesos una gestión que a todas luces es deficiente tuve que pedirle permiso al ministro de educación decirle mire ministro nos ganamos un proyecto sobre 100 millones de pesos aproximado en el liceo Pedro Guirrecerda tecnológico un liceo que realmente de una indignidad para esos alumnos esas alumnas ese día que lo visitamos hacían 3 grados bajo cero fuera del establecimiento pero decía que hacía más frío dentro de los talleres y había un proyecto que no se ejecutó en la época del señor Becker y que fuimos a solicitar permiso para ver si nos podían decir porque las seremías anteriores no nos habían respondido y el ministro nos dijo no veámoslo primero porque son fondos que no se rindieron que no se ejecutaron por cierto tanto cuando alguien no ejecuta en la administración pública un fondo un concurso tiene que devolverlo al estado entonces tendríamos que más encima devolver plata entonces en realidad como se explicó lo explicó muy bien también la DAEM eso es una cifra infladísima es una cifra irreal de una pésima gestión municipal yo lamento profundamente que el exalcalde no haya tomado en serio la educación pública en Chile y en particular nuestra comuna yo creo que él pensó en algún minuto como esto tengo que devolverlo por ley eran dos o tres años no invierto y entrego los colegios porque total el estado se ha tenido que hacer cargo entonces eso es completamente fuera de todo contexto mala gestión hay y lo dijo por sí solo el señor Serené los 10.500 que dejó de ejecutar y que tuvimos que pagar proveedores atrasados tuvimos que ejecutar proyectos que no se estaban llevando adelante o sea como tú presentas un proyecto para una escuela 300 millones de pesos de pintura sabiendo que los baños están todos malos o sea donde estaban las priorizaciones del señor Becker para la educación y la defensa de la educación por nuestras niñas niños y adolescentes que día a día no tienen baño alguno no tienen calefacción entonces esas son las consultas que él se debería estar respondiendo en su visión que tuvo para enfrentar la problemática durante 12 años comprenderán que a mí me gustaría solucionarlo en el año que vamos a cumplir pero eso reviste alta inversión vamos a trabajar para ello para entregarle la dignidad que merecen nuestras niñas y niños y adolescentes de nuestra querida comuna de Muco entonces finalmente para concluir esto es una cortina humo para tapar su mala gestión lo que dice después que nosotros no estaríamos gastando un aumento considerable en recursos mira él propuso allá él propuso que todos los funcionarios que todos los funcionarios tenían que ganar no menos de 500 mil pesos más gasto en remuneraciones él sabe muy bien que se había enfrentado una pandemia y tuvo que reducir talleres para adultos mayores porque no se podían hacer talleres deportivos cuidadores de respiro o sea lo que él quiere es que yo no tenga más talleres para los adultos mayores que no tenga más cuidadores de respiro y que no tenga más talleres de salud perdón de deporte porque hay reajustes entonces tenemos un mayor gasto también nosotros hemos creado distintas oficinas que están llegando de mejor forma a la comunidad bueno eso brevemente para ver algo nos pidió el tiempo Patricio Sandoval sí desafortunadamente aquí podemos estar toda la tarde si quieres pero ahí está lo que habíamos comprometido la respuesta respecto al tema del Mapuduncún tema de contingencia un poco más relacionado a seguridad y la respuesta por el tema de la denuncia presentada la semana pasada por el diputado Becker de la denuncia de la denuncia de la denuncia